El mercado había abrigado el destaque del lugar, estaba muy sola, prisa, pero de vuelta, a través de un error, un error. ¡Atención ahora porque se viene el racismo, quien se va metiendo al área puede ser el remato! ¡Gol de Racing! Gol de la academia, gol de la goleadora, Milagros Menéndez, encontró la pelota, corrió, se metió al área y definió con un bombazo para vencer la valla. Es un hombre en el lugar donde estuvo toda la vida, en el cilindro de la Orellana. Así que presentaciones con la decisión y con la iniciativa, ¿no? De recorrer a las mujeres tan importantes para el club. Cuando se viene Racing con otra sub, puede ser el segundo. ¡Gol de Racing! Gol de la academia, gol de morro, rota azul. En 44 minutos de la segunda parte, puede ser una definición ya del partido, lo liquida la academia, 2 a 0 gana el conjunto.